¡Bueno! ¡No! hoy una vez a a a a a hoy hoy vamos a trabajar sobre vamos a trabajar sobre adivinanzas adivinanzas se trata de esoterismo de altisimo vuelo nosotros lo hago muy de vez en cuando porque obviamente quedo agotado hola vos has quedado a apagar apagar ese maldito fack hola chiquita muchas veces estrada parra un poco vos sabes lo blando que es esto es nada mas que para cualquiera no se produce ningún tipo de contagio nosotros vamos a trabajar hoy con algunos elementos que ya se trabajaba osea en la ex ya se trabajaba en la ex con esto ha trabajado donde el azul o el naranja el azul xD xD parís Es mi color favorito Vamos a leer El líquido Y ahora va a salir en pantalla De la Big Mamona Big Mamona Big Mamona Big Mamona Big Mamona Nos acercamos a un primer plano de París. Cuidado París. Vamos a leer. Yo leo en líquido. Y te voy a adivinar nada más que un par de cosas. Voy a cerrar los ojos si querés. A ver. 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 Cuando yo digo. Am. Am. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!